Maranata ¡Qué glorioso nuestro! De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense, lo encontraron, Hechos 20, versículo 30. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y entonces, Helena de Juárez dice, el que me mostró eso y me dijo, mira lo que dicen las Escrituras, me dijo, esto se verá ciertamente entre el pueblo remanente de Dios que guarda sus mandamientos. O sea, esto que se iban a levantar entre nosotros hombres que iban a cambiar la verdad por el error, se tenía que ver dentro de la iglesia adventista. Y lo terrible es que sucedió, hermano. Y lo terrible es que la mayoría de la gente hoy en día no sabe lo que pasó y lo que está pasando porque no conocemos las raíces de la apostasía. Sabemos que hay algo que anda mal con nuestra iglesia. Pero si nosotros nomás vemos los síntomas y no sabemos cuál es la enfermedad, ¿cómo la vamos a curar? Usted puede ver los síntomas y le puede dar para la fiebre aspirina, para bajar la fiebre. Pero si tiene una infección en el estómago, con la aspirina no se la va a curar. Tiene que ver qué es lo que está causando esa infección que le produce el dolor de cabeza y la fiebre. ¿Estamos entendiendo? Si nosotros no vamos a la raíz del problema de la apostasía, no podemos saber cómo hacer frente a esa apostasía y curar esta apostasía, por lo menos entre nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Estamos comprendiendo? Nosotros no vamos a poder salvar a todo el mundo porque ya leímos algo sorprendente. En la última visión que se me mostró, vi que tan solo una muy pequeña porción de aquellos que ahora profesan la verdad, serán santificados y se salvarán. Nosotros no vamos a lograr que se salve toda la iglesia. Una porción muy pequeña se va a salvar de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la iglesia. Mi pregunta para ti es, ¿tú quieres estar entre los que se salven o entre los que se pierdan? ¿Eh? ¿O tú quieres estar como parte de la estadística de la gran mayoría? La gente dice, ah, no, pues, si estamos con la mayoría, estamos en lo seguro. Miren, amigos, nunca la mayoría es segura. En los días de Noé, la mayoría se perdió y los poquitos fueron los que se salvaron. En los días de Cristo, la gran mayoría, la iglesia escogida, el pueblo escogido de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo judío, los dirigentes, los sacerdotes, los maestros, los escribas de la ley, los fariseos, todos estaban equivocados y nomás la minoría estaba en lo correcto. Y la minoría era Cristo y doce apóstoles que no tenían ni educación, que solamente eran pescadores, que nunca habían ido a la escuela. Y sin embargo, ellos estaban en lo correcto y la gran mayoría estaba en el error. En la época de Martín Lutero, ¿qué pasó? La gran mayoría estaba en el error, hasta el Papa de Roma y Lutero estaba en lo correcto, pero era minoría y dijeron que estaba loco, dijeron que era un apóstata, un hereje y lo condenaron. Y sin embargo, él tenía la razón y todos los demás estaban en el error. Entonces, amigo, no porque estemos con la mayoría, debemos consolarnos. Porque la mayoría se va a perder y la minoría es la que se va a salvar. En palabras del Señor Jesús, San Mateo en el capítulo 7 y el versículo 13, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos son los que hallan el camino que lleva a la vida? Pocos. Pero los que van por la senda ancha, ¿cuántos son? La mayoría. La mayoría. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a estar no entre la mayoría, sino entre la minoría. Y la gente dice, pero a mí no me gusta estar entre la minoría, a mí no me gusta tener que remar contra la corriente. Es más fácil estar con la mayoría. Pero que sea más fácil no quiere decir que sea lo correcto. Ojalá que el Señor nos ayude a ver la necesidad que tenemos de conocer estas cosas. Al ir compartiendo cómo el error se ha filtrado dentro de la iglesia adventista, y ustedes se van a sorprender, porque algunas de las cosas que vamos a ver, que están pasando en la iglesia adventista, hoy en día se aceptan como muy normales. Y la gente dice, pero si todos los adventistas hacen eso, ¿cómo el pastor viene a decir que esto está mal? A la luz de la Escritura, a la luz de la Palabra de Dios, vamos a ver dónde está el error, para que podamos arrepentirnos. La cita que leímos hace un momento, en la página 61, del libro Eventos de los Últimos Días, dice, A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna, y si por fe realiza los planes que han sido trazados para ella, la iglesia adventista será sanada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para eso hay que permanecer sobre la plataforma de la verdad eterna. ¿Conoces tú esa plataforma? ¿O te pueden engañar fácilmente? ¿Cuál es la plataforma de la verdad eterna? ¿Cuáles son los pilares de la fe adventista que Dios quiere que nosotros conozcamos para no ser engañados? ¿Saben hermanos? Cuando yo miro hacia atrás y pienso, miren, yo estudié aquí en la Universidad de Andrews en Michigan, y saben que yo puedo comenzar a mencionarles el nombre de uno tras otro, tras otro, tras otro, de mis compañeros de clase en la Universidad Adventista en Michigan, en Andrews, que fueron compañeros de clase mío, que han apostatado y están fuera del pueblo adventista. Más bien son enemigos de la iglesia adventista. Y sin embargo, aprendieron la doctrina, estudiaron más que lo que tú has estudiado, porque tú nunca has ido a una universidad a aprender teología. Y si ellos que aprendieron la verdad apostataron, ¿qué podemos esperar nosotros? Entonces dice, pastor, ¿entonces dónde vamos a quedar nosotros? Si esos que tuvieron tanto conocimiento, se perdieron y están fuera y apostataron. ¿Y entonces nosotros? Ah, ¿estás entendiendo lo grave que es esto? ¿Estás entendiendo la necesidad de venir a Jesús para que Él nos mantenga fieles? Las buenas noticias son que el Señor va a tener un remanente fiel. Aquí dice que multitudes de la iglesia adventista van a ser aventadas. Escuchen. ¡Wow! Es terrible lo que dice aquí. Página 184. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Ustedes han visto aquí en Chicago, cuando viene el otoño y se caen las hojas y viene la ventisca, porque Chicago se conoce como la ciudad de los vientos. ¿Han visto cuando se amontonan las hojas y de pronto viene el viento? ¿Cómo vuelan esas hojas? Entonces, dice, aquí está escrito, página 184, que cuando viene el zarandeo de Dios, porque es Dios quien permite que venga el zarandeo, va a aventar multitudes de la iglesia adventista como hojas secas en otoño. No se pueden contar. Son millones las hojas secas. Y así va a pasar con nuestra amada iglesia. La paja será llevada por el viento como una nube, aún en lugares donde sólo vemos terrenos de rico trigo. Después que pasa el zarandeo, hay desolación y no queda nada. Imagínense donde vemos que está bonito el trigo. Después que pasó el huracán, no queda nada. Y así va a pasar con la iglesia adventista. Y usted dice, pastor, ¿y entonces dónde estamos metidos? Pronto los hijos de Dios serán probados, por intensas pruebas. Y la gran mayoría de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles, resultarán ser vil metal. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esa será nuestra prueba. ¿Cuál va a ser nuestra prueba? El permanecer en defensa de la verdad cuando la mayoría nos abandone. Ahora, ¿quién no dice que van a abandonar la iglesia adventista? Lo que van a abandonar es qué? La fe. Porque hermanos, lo que nos hace adventistas del séptimo día a nosotros, no es pertenecer a un club en el cual tienen anotado nuestro nombre allí. No es porque tengamos el nombre escrito en la iglesia que ya somos adventistas del séptimo día. Hoy la gente está muy confundida. Dice, si te borran del libro de la iglesia ya no es más adventista del séptimo día. Lo que nos hace adventistas del séptimo día, no es tener nuestro nombre escrito en un libro de la iglesia, porque acabamos de leer que no hay uno en veinte que tienen los nombres escritos en la iglesia que se va a salvar. Lo que nos hace adventistas del séptimo día es la verdad adventista. Es la plataforma adventista. Es los solemnes mensajes adventistas. Es la verdad, los pilares de la fe adventista lo que nos hace a nosotros adventistas del séptimo día. Porque son las verdades más grandes que Dios jamás le ha revelado a la raza humana. Eso es lo que nos hace adventistas. Y si nos mantenemos parados en esa plataforma firme de la verdad, somos adventistas del séptimo día. Pero cuando abandonamos la plataforma, por más que estemos en la iglesia, de nada nos sirve estar en la iglesia si no defendemos la verdad. Mira cómo termina diciendo. En ese tiempo deberemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Qué tremendo, hermanos. La mayoría va a abandonar la fe. No va a abandonar la iglesia, va a abandonar la fe. Ojalá que nosotros nos mantengamos en la fe. Quiere el Señor ayudarnos en esta semana, para que al aprender esas verdades tan importantes para nosotros, y ustedes se van a sorprender algunas de las cosas que vamos a ver esta semana. Y van a decir, pero ¿cómo? Pero si eso todo el mundo lo cree de esa manera. Y cuando yo les demuestre por la palabra de Dios, y por nuestra herencia como adventistas, el espíritu de profecía, que lo que se está enseñando en la iglesia hoy en día, en muchas iglesias y por muchos pastores, no es la verdad, sino es un engaño y una mentira, ustedes van a decir, pero ¿dónde estoy? Pero no se sorprendan, hermanos. Yo no vengo a atacar ni a la iglesia, ni a los pastores. Yo vengo a defender la verdad adventista, alabados y al nombre del Señor, para que no seamos torcidos, para que no seamos engañados. ¿Qué creen ustedes? Si ya nosotros sabíamos que esto iba a suceder. Miren lo que dice la página 183 del libro Eventos de los Últimos Días. Muchos ocuparán nuestros púlpitos. ¿Cuántos? ¿Cuántos son muchos? ¿Cuántos son muchos? ¿Uno aquí y otro por allá? ¿Cuántos son muchos? Muchos. Muchos es muchos, ¿verdad? Muchos ocuparán nuestros púlpitos. ¿Cuáles púlpitos? ¿Cuáles púlpitos? Nuestros púlpitos, dice Elena de Juárez. Los púlpitos de la iglesia adventista van a ser ocupados por muchos que van a sostener en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Muchos van a sostener en nuestros púlpitos adventistas la antorcha encendida en la tea infernal del diablo. O sea, en los púlpitos adventistas se va a estar enseñando la mentira porque el diablo es el padre de la mentira y lo que él habla es mentira porque habla de lo suyo. Y aquí dice que muchos ministros van a sostener esa falsedad en los púlpitos adventistas. Pero resulta que hoy en día la gente dice si lo dijo el pastor tiene que estar en lo correcto porque lo dijo el pastor. Dios me libre y me guarde y te libre a ti de estar creyendo lo que dice el pastor si no lo demuestra con una siesta escrito. Así es como somos engañados. Porque la gente no escudriña por sí misma nomás acepta lo que le dice el pastor. Y si el pastor está enseñando el error y la mentira desde el púlpito adventista la gente dice pero lo dijo el pastor. Ajá. Más! 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 Nota. Cristo viene por su pueblo que el fielmente le esperó. Más! Falta todo Ojalá nuestra redención, Aranata, que gloria se inventó.